Saludos chicos y chicas, nos reencontramos en este caso en un video de educación cívica en una temática de décimo año. El día de hoy vamos a hablar del Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones como garante de la transparencia de los procesos electorales. Consiste básicamente en controlar el cumplimiento de los derechos políticos de la ciudadanía durante los procesos electorales y garantizar así las libertades irrestrictas para la emisión del sufragio, es decir, del voto. También cuenta con la organización, la dirección y la vigilancia de los actos relativos al sufragio. Corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones. Sus funciones básicas son las siguientes, son seis. Vamos a enumerarlas de 1 a 1. La primera, convocar a elecciones populares. Segunda, nombrar los miembros de las juntas electorales. Tercera, conocer en alzada las resoluciones apelables que dicte el registro civil y las juntas electorales. Cuarta, interpretar en forma exclusiva y obligatoria las disposiciones constitucionales y legales referentes a la materia electoral. Quinta, dictar con respecto a la fuerza pública las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantía y libertades restrictas. Sexta, efectuar el escrutirio definitivo de los sufragios emitidos y hacer la declaratoria de las elecciones. En este caso, escrutinio quiere decir conteo, es decir, dar el resultado después del conteo. Y por último, investigar por sí, por sí mismos o por medio de los delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre la parcialidad política de los servidores del Estado. Estas serían las funciones. Les agradezco mucho por acompañarnos y nos vemos en un próximo video. Gracias.